Música 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 Muy bien Somos una balabra de los cruces Son la balabra de los cruces Máreo, mames, ven, y tabla Fuente, el aplauso Música 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 ¡Arcelona de Mónica! ¡El pedazo en el bajo! ¡Santi en los teclados! ¡El más lindo de todos! ¡El más gratuito! ¡El bajito claro! ¡Santi en los teclados! ¡El pedazo en los teclados! ¡Adiós, batería! ¡Venga, pobreza, batería! ¡Pone el aplauso, vale, pobreza! ¡No se los sonar,これは! ¡No se los dañe! ¡No se los dañe! ¡No se los dañe! ¡No se los dañe! ¡1 por si! ¡Con el bajo! No me importa que me van a cantar igual. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Tengo tu decisión, buscaste, sos mi mejor. Si las cosas estaban así, si me haces mi lugar, es mi amor. ¿Qué es lo que dice? Tengo tu decisión, buscaste, sos mi mejor, es 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 mi mejor. Tengo tu decisión, buscaste, sos mi mejor, es 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 Muchas gracias.